Buenas a todos, estamos un lunes más aquí Abram Aceves y su servidor Ulises Rojas Y un invitado muy especial Nuestro nuevo amigo Que bueno, es de Jonathan, pero nos acompañará a nosotros ¿Cómo? ¿Cómo dices? Sí ¡Comenzamos! Imagínate cruzar una ciudad completa 200 kilómetros por hora ¿Y quién lo hizo posible? Pues no pudo haber sido otra persona Que el señor Lord Magnificent Magnate Elon Musk Él con su empresa, bueno, una de las tantas empresas en las que está O sea, hicieron unos túneles de un lado al otro de la ciudad Por los que puede llevar su Tesla A 200 kilómetros por hora y cruzar la ciudad Así de rápido ¿Por qué? Y sin manejarlo Apple fabricará su nuevo Mac Pro en China El chiste se cuenta solo Hace poco disfrutamos una hamburguesa, la verdad, deliciosa Pero ahora llega Llega una cadena llamada Shake Shack Y bueno, aquí en México sus hamburguesas costarán Súper, súper económicas Sí Para el alcance de todos ¿200 qué? 229 pesos costará un combo Ah, combo, ok, puede que no sea tan mal Pero ¿qué pasa si nos ponemos a revisar el menú? Pues una limonada de 970 mililitros te puede costar 90 pesos No, 710 mililitros Oh, disculpen, todavía peor el asunto 710 mililitros 395 pesos Pero es de limón amarillo Ah, ya, eso justifica todo Sí 50 y 50 Y mitad de limonada Shake Style Y mitad de té helado 95 pesos también el grande Y 65 el chico De 40 ¿Cuántos? Ah 474 mililitros Pues quién sabe, tal vez por la anécdota Si vaya alguna vez Pero de ahí en más No creo ir porque se me hacen unos precios exorbitantemente caros Sí, mejor te vas unas buenas hamburguesas en Chapultepec y bye Sí, ve con Doña Pelos a las garnachitas Ajá No sabes cómo vas a despertar Pero qué buena comida por un buen precio Claro que sí Y bueno, uno de los que también se ha estado hablando recientemente Google Stadia El futuro de los videojuegos Así se pinta Y así se va a ver Anuncian que el precio de los videojuegos que tendrá Stadia Serán similares a los precios de Playstation y Xbox Así que no habrá ninguna novedad en ese aspecto Pues sí, pero tú sabes que la novedad de Stadia va a ser ¿Qué? Los servicios No El servicio va a ser mayor Déjate de eso No requerirás una consola para jugarlos Exactamente En las notas de Tala Jalisco Noticias del miércoles pasado Que los invitamos a que pasen a vernos Sacamos la noticia de un Mario Bros Battle Royale Sí, esta modalidad del Mario clásico Pues acaba de llegar a otro juego No tan clásico Pero que tuvo un pequeño auge en un momento Para celulares Él nada más y nada menos que Flappy Birds Flappy Birds Exactamente Esa aplicación en la cual tú te metías Y le empezabas a picar con tu dedito Para que el pajarito pasara por los tubos Y no chocara La realidad es que yo lo jugué Y no pasaba como de dos tubos Y ya me andaba matando Ahora sí, imagínate que en tu pantallita Salen un montón de fantasmitas Que van alrededor tuyo Y ya no saben ni siquiera Donde está tu monito Arriba Que llegue más lejos Eso es interesante Eso es interesante Es un plus para el juego Alguien se puso demasiado creativo E hizo un mod de Ricardo Milo Para el Resident Evil 2 Exactamente Como hay tanto desobligado en este mundo Que podemos hacer cosas bien chidas Sí, la verdad A mí me encantaría tener ese tiempo Que tienen estos compañeros De hacer tantas cosas Qué divertido Sí, pero si nos podemos divertir Con lo que hacen los demás Sí Esa gente que le gusta Gracias por ellos Gracias a ellos De verdad Sí A esa gente que le gusta trabajar de gratis Puede venir a nuestras oficinas Y apoyarnos Continuando con la línea de los videojuegos En Battlefield 5 Surge un arma nueva Que bueno Resultó bastante Perturbadora Pichum, pichum Pum, pum, pum Sí, perturbadora Al momento de cargarla Se rompe este dedo Y este Pero véanlo aquí en el video Pues No sé Qué es lo que se les ocurre El arma ni siquiera le pega al otro O sea, le está dando, dando, dando Y no le hace nada Alguien dijo ¿Por qué no? Y si logras ganar una batalla Ponlo aquí en los comentarios Con esa arma Porque sí, nos sorprendería Bueno Y como nosotros lo dijimos En notas anteriores y todo Y ya nos hicieron Bastante caso Los de Aspex Legends Gracias a Dios Sí Al parecer Nos van a traer dinosaurios Dinosaurios Al juego Esos que se veían al fondo Cuando estabas jugando Esos lagartones Sí Se supone Que pues se cae una antena Y esto Y pues se enojan Y llegan acá con nosotros Y esperemos a ver Qué es lo que nos traen Pues es una prometedora No tanto la prometedora Sino que dices O es una novedad En Apex Legends Que ya es bueno Va a llegar el próximo mes Y nosotros estaremos Por ahí revisando A ver si esta vez Si nos engancha O como siempre Le damos dos o tres partidas Y lo dejamos de jugar Es que somos malos Sí No le dedicamos el tiempo Que un gamer le dedique a ese juego Para terminar con estas cuestiones De videojuegos También nos gustaría decir Que ahorita Steam Está de oferta Ya me compré ¿Cuántos llevamos? Como tres juegos comprados Porque salieron ¿Qué? 11 pesos 27 pesos Y 37 pesos Así es Nada más y nada menos Y no cualquier jueguito Fueron buenos juegos Compré Portal 2 Compré Payday 2 Ni me acuerdo de los nombres Nada más vi el precio Y lo compré No, no Era otro Pero bueno Los invitamos a que se den una vuelta Está bastante padre Sleep Dogs Sleep Dogs Ah, exactamente Exactamente Se gastó menos de 100 pesos En esos tres juegos Que la verdad son premium Sí Así que vayan Vayan a comprar Steam ahorita Y cuando ya tengan los juegos Pues nos avisan Para ver si nos echamos Algunas partidas Sí, conéctense con nosotros Estaremos encantados Fortana Se separa De Windows 10 Para seguir evolucionando Que va a ser esto Va a llegar A tu celular Va a llegar A más Fronteras No nada más se va a quedar En el equipo Claro Va a seguir estando Va a seguir estando Pero ya no va a estar ahí Si no que lo vas a poder Descargar desde la tienda de Windows Ah, mira Con este hoja Que tienen las inteligencias artificiales Hoy en día Como focos inteligentes Enchufes inteligentes Todo inteligente Pues al parecer Quieren aventarse Ese Ese entre Para llegar más lejos Y controlar nuestra vida Y hablando de enchufes inteligentes Y de focos inteligentes Probablemente Le estaremos regalando En este canal Uno y uno Pónganse abusados Si Recuerden compartir Y reventarnos de likes Para poder hacer esto posible Que es Traerles sorteos Y regalarles cosas A ustedes Que los queremos Los amamos Les encanta Los estimamos Esta nota parece salida Del récord guinness Y nuestro anfitrión Es Nokia Alguien que creíamos muerto Oh no No, no, no Su resistencia nunca bajó Y ahora lo demuestra Ya que todos Bueno, sí, sí, sí Pero bueno Ya hay reivindicaciones Sí, dijo Todos se equivocan En algún momento Sí, todos tenemos Nuestros tropiezos en la vida Más de una vez Y bueno En este caso Lograron que todos Sus smartphones Corrieran Con un Android 9 Sí Android 9 Pie Bueno, bueno Pues ahora vamonos Al espacio Como acostumbramos Hablar de meteoritos Hablar de esto Hablar de aquello La NASA está preparando Mandar un robot A Titán Sí, parecido Un drone gigante Lo enviarán Y irán en busca De señales Dicen que de vida Pero bueno Digo que señales En general Pues sí Va a estar padre Que puedan tener Más rango de visión Si el drone sube Aunque no sabemos Las condiciones atmosféricas De ahí Imagínate que sube Pero pues Que ahí hay lluvia Pero no de piedritas Sino de meteoritos No sé Digo Yo supongo Que debieron haber pensado En todas esas situaciones Para enviar algo allá Y atreverse Y siguiendo Por la zona De los meteoritos La semana pasada Fuentala Que mencionamos Del meteorito El meteorito Que iba a pasar A nada cerca de la tierra Más lejos No, no, no Que decía Decían las notas Que iba a pasar Super, super, super Hiper mega cerca De la tierra Pero en realidad Es que no Que estaba a más De 6 millones De kilómetros De la tierra Déjenme les digo Que en Puerto Rico Pues sí cayó Sí, cayó Cayó un meteorito Del tamaño De un automóvil Nos equivocamos Sí cayó Sí, no era ese Pero cayó Del tamaño De un automóvil A 380 kilómetros De Puerto Rico Sí, en el océano Bueno y cerrando Ya las notas De esta semana No son muchas Como pueden ver Pero se ha hablado Justamente De lo mismo Esas semanas Los celulares nuevos Los celulares nuevos Las actualizaciones De los celulares nuevos Las peleas De los celulares nuevos Las competencias De los celulares nuevos Y pues nada Podemos pasar hablando De celulares nuevos Entonces Para seguir con esta línea De la ciencia ficción Casi casi Hay un meteorito El cual dicen Nos puede hacer Ricos a todos Todos vamos a ser ricos Nos hace falta Como 26 años Para comenzar A divisar algo así Porque es un meteorito Que anda entre Júpiter y Marte Que está lleno de Plata Platino Oro Y muchas Hierro Níquel Muchos metales Preciosos Sí, que aquí se aprecian Pero tal vez Nuestros Descendientes Si es que llegamos a tener Podrán irse En casa espacial A las minas en Marte A las minas En este meteorito Porque la historia Siempre está destinada A repetirse Oye, y si le están dando Y llegan a uno de gas Así como este Y bueno Esto fue todo Por las notas De esta semana No olviden seguirnos Como cada lunes Aquí en Entorno Simple Toda la semana Tenemos videos Los miércoles En Tala Jalisco Noticias Red TN Ahí también nos pueden encontrar Dando notas Simples Ah, por cierto Gracias Darío Por las tazas Sí No te habíamos dado Las gracias No lo habíamos agradecido Muchísimas gracias A PCH Por esta bonita taza Sí Bueno, son dos Nada más que la otra Nada más que no la ha lavado Terrible Sí No te olvides de regalarnos Un like Y seguirnos en todas Nuestras redes sociales Compartir este video Y comentarlo Sí Comenta las notas Que te parecieron Que te gustaría Que mencionáramos Bla, bla, bla Hagan de este Su espacio Nos encantaría Leerlos Sin más Por el momento Nos despedimos Con estas notas Simples Como nosotros Entorno simple Es simple Y pues ya no Es así como Y luego O eso lo dejamos al final O sea, me refiero al final De decir los anuncios Ah, sí Al final Al final Al final Ajá Creo que sí estaría Y bueno Esto fue todo Por los videos De la semana Gracias de verdad Y bueno Y tú sigues Otra vez